Regresamos nuevamente a Turquía y lo hacemos en esta oportunidad con análisis. Cierra en este país sin incidentes la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Lo conocíamos con nuestro enviado especial. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Bismarck Ciero. Eres sociólogo y analista internacional a quien le damos las gracias por acompañarnos y la bienvenida. Lo hacemos con la primera pregunta, Bismarck. ¿Por qué cree usted, por qué considera que es importante tanto para Occidente como para Oriente Medio centrar su atención hoy en la segunda vuelta de las elecciones de Turquía? Adelante, le escuchamos. Gracias, muy buenos días. Las elecciones que recién terminaron ahorita, son unos minutos, en Turquía, significa a los dos candidatos. El candidato Erdogan significa la seguridad para el Estado de Turquía, significa el anunciado que van a haber cambios de acuerdo después del Parlamento de Elecciones, luego de obtener casi el ganar en la primera vuelta. El candidato opositor, ¿verdad? Que mal, él representa a Occidente, tuvo un fuerte apoyo a nivel de todo lo que significa Occidente y la parte mediática. Entonces, son dos modelos diferentes de desarrollo, son dos modelos de ver el mundo. Recordemos la posición de política que tiene Turquía, la relevancia que ha tomado en los últimos 15 meses a nivel internacional. Ahí se han dado las negociaciones sobre el comercio de los cereales y el comercio de los fertilizantes, que recién se renovó por dos meses. Eso es un elemento en cuanto a geopolítica. Otro, pues son las primeras elecciones que han tenido bastante llamado en cuanto a la parte de medios de comunicación. En la primera elección en donde participan casi un poco más de 4 millones de jóvenes por primera vez, de un total de 60 millones, estás hablando casi un poco más del 5%, casi un 10%. Por otro lado, se enfrentan dos grandes formas de pensamiento. Por un lado, recordemos que Turquía no ha hecho eco todo lo que es Occidente y la OTAN de cara a las sanciones de la comercialización de los productos. Diciendo esta parte introductoria, para contestar tu pregunta, tenemos dos modelos que se enfrentan, tenemos dos formas de pensamiento, entre ellos de desarrollo, un mundo unipolar que quiere seguir teniendo la hegemonía, verdad, como Occidente y Estados Unidos, a través de la OTAN y todas sus sanciones, y el resto del país, en la posición geopolítica que toca a Turquía. Ha tomado relevancia, por eso estas elecciones y le hemos venido dando seguimiento continuamente. Recordemos que Turquía, en el mes de febrero, hace apenas casi cuatro meses, sufrió un terremoto bastante fuerte y con esos desastres provocó un poco de desestabilización económica porque nadie está preparado para los desastres naturales. Sin embargo, a pesar de ello, con el manejo del comercio internacional por su zona, ha logrado, en este caso el presidente, que pese a relegir este Erdogan, subir un poco la parte de la inflación, subir un poco el malestar de la gente. Hay dos elementos sociológicos que están en juego. Por un lado, recordemos que más representa la extrema derecha totalmente, lo que ha venido calando por todo Occidente, así como las otras elecciones que se dan ahí mismo, en esa misma zona, que tienen que ver con lo que el análisis que se viene haciendo de la creada de Occidente sobre como la hegemonía del mundo unipolar. Después de las elecciones, yo creo que ganará Erdogan. Recordemos que recientemente el tercer candidato, que quedó con 5%, dijo que lo apoyaba, y tiene una formación votante. El mal hizo un cierre de campaña, movió, podemos decir, o intentó mover con su discurso de cierre la parte meramente emotiva, lo que tiene un elemento sociológico, lo que tiene que ver con los valores y las creencias. Tocó mucho el tema de la inmigración. Recordemos que Siria tiene, hay 5 millones, alrededor de 5 millones de sirios inmigrantes en Turquía. Eso provoca a nivel de todo, tanto para partidarios de Erdogan como partidarios de la oposición, algún tipo de pensamiento encontrado a nivel sociológico por la cuestión de la demanda de empleo y un montón de cosas socioeconómicas que tienen que ver. Ese golpe de última hora, yo lo veo como una desesperación, tratar de tocar los elementos sociológicos, lo que son valores y creencias de la sociedad turquía, para tratar de ganar las elecciones. Pero como pudimos darle seguimiento, dígame. Sí, quería consultarle precisamente sobre lo que usted está hablando. Por un lado, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan llamaba a votar a los ciudadanos con el objetivo de seguir cosechando esta fiesta democrática, pero por otro lado, Kemal Kilikdaroglu llamaba a votar, pero con el objetivo de proteger las urnas ante un posible fraude, decía así en su alocución. Ello ya demuestra cuál va a ser la posición que adoptará el candidato de oposición ante una posible victoria del actual presidente de este país. Habrá de alguna manera, con estas palabras, adelantado cuál será su respuesta en caso de que no sea electo como el siguiente presidente de este país, en su opinión. En elecciones, en las últimas dos décadas, en el siglo XXI, las elecciones se han tornado a raíz de que está la más media y los medios de comunicación. Generalmente, los partidos opositores de derecha y ultraderecha han tratado de desvirtuar y no legitimar los procesos democráticos establecidos como son las elecciones y las votaciones. Quitarle, decir eso al momento de unas elecciones es tratar de quitarle prestigio a las elecciones, es tratar de desvirtuar un resultado. Es cuando ya no tiene mayor argumento para ganar unas elecciones. Un candidato no puede decir al fin de una votación que va a haber fraude o va a haber eso. Eso lo tuviste que haber visto desde el momento que vos entras dentro del sistema democrático. Vos tenés que tener dentro del sistema democrático hay escuelas electorales, hay composición de personal en cada uno de los centros donde van a votar los ciudadanos turquillés. Hay todo un engranaje del manejo del voto. Ya pasaste la primera vuelta, se te contaron tranquilamente tus votos y los aceptaste. Pero decirlo esto y en una segunda vuelta, entonces quiere decir que no reconociste lo que pasó en la primera vuelta. Quiere decir que no está claro lo que pasó en la primera vuelta. Quiere decir que no te diste cuenta ni la dimensión misma. Porque si el fraude se hubiese hecho, ni siquiera se hubiese pasado a la segunda vuelta. Es más fácil, digo yo, maniobrar un 0.5% que quiere maniobrar otra vez un 50-55%. Yo creo que es una manera de desvirtuar. Eso lo viene haciendo la derecha y la ultraderecha internacional. Es un discurso de Occidente cuando ya siente que perdió las elecciones. Decir eso a las puertas del cierre de las votaciones o en las elecciones es casi aceptar una derrota de una forma no muy clara ni muy honesta. Muchísimas gracias, Bismar, por su análisis. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta oportunidad. Justamente pocos minutos, casi pocas horas antes de que conozcamos los resultados oficiales de esta segunda vuelta de las elecciones en Turquía. Sin duda alguna, definitorias para el mundo entero. Así concluimos nuestro espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos con ustedes cuando así la noticia lo requiera con información actualizada desde España, con Jornada Electoral, Cuba y Turquía. Hasta la próxima.